Usted no pasó hoy. Susana estaba muy desilusionada atentamente, señora Marlowe. Susana va mejorando día a día, es gracias a usted. Sus visitas fueron totalmente beneficiosas. Y le ruego, le ruego que no la abandone. Susana, perdona por llegar tarde. Terry creía que hoy no vendrías. Ella está aquí. Sí. Debe estar en plena forma. Ella deberá estar feliz, Candy. Puede correr. Es amada por ti. Mañana iré también a ver la obra, ¿no es así? Buena suerte, Terry. Terry, buenas noches, Terry. Espero que la obra sea un éxito. Teatro Stranford Qué lugar tan elegante decir que Terry va a actuar aquí. Eleanor Baker lleva una peluca negra, pero... Es ella, Eleanor Baker, vino a verlo discretamente, imagino que se inquieta mucho por él. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste entrar aquí? ¿Tú una invitación? ¿Tú una invitación? Pero, ¿quién pudo enviártela? Terry. Esa chica no ha perdido la manía de mentir. Mira, no es una invitación. ¿Esto no es una invitación? No es una mentira. Es verdad, sin ninguna duda. Ella ha podido encontrarla en cualquier parte. Ciertamente. Ciertamente. Oh, qué monstruo. No tenías derecho a hacer eso. ¿Pero cómo osas hablarle así? Pues sí, está loca. Lo siento. Siempre... Ve a Terry. Hmm, es ridículo pensar. Qué estúpido he sido. No suponía, sin embargo, verla aquí. No va a tardar. Todavía nadie vio esta obra y no dejamos de hablar de eso. ¿Has visto cuánta gente? Estoy muy entregada por ver al joven actor que va a interpretar a Romeo. Sí, yo también. De hecho, qué mala suerte por Susana. Sí, parece que está herida al intentar salvarlo. Pero, además, ella debería haber hecho el papel de Julieta. No lo sabía, Terry. No me ha dicho nada. Parece que Terry va a visitarla día a día. Debe sentirse responsable ahora que ella está en el hospital en su lugar. Es por esa razón que parecías tan... Zosobrado a veces. No es posible. ¿Por qué no me lo has dicho, Terry? Parece que Susana le exige casarse a causa de eso. Ella tiene razón. Si fuera yo, habría actuado... ...parsimoniosamente. Susana le exige casarse. Eso es chantaje. Aunque ella, a mí a Terry, no tiene derecho a hacerlo sufrir de esa forma. Eso no es amor. Debo encontrar a Susana. Tengo que verla. Por favor. ¿Sabe dónde está hospitalizada Susana? Es para una visita. Creo que está en el hospital San Jacob. Jacob. Gracias. Jacob. Eso comienza. Terry va a salir a escena. Pero no quiero permanecer en este teatro en tales circunstancias. Hospital Jacob. Terry no me ha dicho nada. Parecía tan natural. Ha debido de sufrir tanto. ¿Sabrá Susana que Terry sufre tanto? Cálmate, Candy. Susana. ¿Estás dormida? Entro. ¿Qué hace esta silla de ruedas aquí? ¿Qué ha podido pasarle? Susana. Las fresas son imposibles de encontrar en esta estación. Susana. ¿Dónde ha ido? ¿Usted no la ha visto? Cuando llegué no estaba aquí. O no. Ella apenas puede servirse de su muleta. Susana. Hace falta encontrarla rápido. Si no va a morir. Doctor. Perdóname, mamá. No le reproches nada a Terry. Lo amo. Profundamente. Siento haber tomado esta decisión. No te preocupes por mí. Sí, sé feliz, Susana. 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 ¿Dónde está Susana? Susana. No hagas tonterías. Su pierna. Suéltame. Déjame morir. Susana, tú. Candy. La pierna de Susana. ¿Lo comprendes, ¿lo comprendes, Candy? Suéltame. Haz como si no me hubieras visto. No haría nada bueno que permaneciera con vida. Haría sufrir a Terry. También podrías. No podrías ser feliz. Vale más que desaparezca. También para Terry. Susana, no quiero que te dejes morir. Ella también sufre y sabe que Terry es infeliz. Suéltame, Candy. Yo sigo sin vida. Si sigo con vida, voy a separarlos. No muera Susana. Susana ama a Terry hasta el punto de... Y se habría matado por él. No temió este accidente. Lo ama de verdad. Ah, ahí están. Susana, ¿qué tontería ibas a hacer? Está bien, está bien. Sí. Ella se calma. Esto va a arreglarse. Susana, ¿estás bien? Candy. Candy. Terry. Devuélvala rápido a su habitación. La pobre está con frío. Terry. ¿Y la representación? Corrí enseguida sin responder a las aclamaciones. Fue Candy quien me salvó la vida. Sí. No siento mis brazos. Es de lo que no podré escaparme más. Eso no podría funcionar jamás si permanecemos los tres juntos. El amor de Susana es el mismo que el mío. No querría que él sufriera más a causa mía. Tengo que tomar una decisión rápido. Terry. Candy. Susana quiere verte. Bien. Y me viene bien. ¿Quiere decirle adiós? ¿Adiós? Pensaba partir en el tren de esa tarde. Te vas esta tarde. Te pude ver, Terry. Y no puedo sentarme del hospital por más tiempo. Y Albert se preocupaba por mí también. Bien. Ocúpate de Susana. En su lugar. Mezquina como soy. No te podría haber salvado la vida. Susana es tan bella y tan gentil. Que pienso que un día Terry comprenderá. Je. Vine a decirte adiós. Parto en el tren de esta tarde. ¿Esta tarde? Candy. Yo. No digas nada, Susana. Es formidable estar viva ahí. Y pues Terry permanecerá a tu lado. Recópérate. Candy. Sé bien que tú le amas. Pero yo. Susana. No digas más. Déjame hablar. No quiero ser un obstáculo para ustedes. Pero cuando Terry me ha tomado en sus brazos, pensé que quería continuar viviendo. Aún así, no puedo actuar sobre el escenario. Pensé que quería vivir junto a él. Hazlo, Susana. Él hará que seas feliz. No te excuses. No tienes la culpa de nada. Perdóname, Candy. Recupérate rápido. Es lo que más nos gustaría a Terry y a mí. Adiós, Susana. No dejes a Terry. Candy. Gracias, Candy. Oh. Adiós, Terry. Te acompaño. No vale la pena. Déjame. Te acompaño. Pero no, déjame. No, te acompaño. Si haces eso, va a ser todavía más triste. Es inútil permanecer aquí. Candy. Candy. No quiero dejarte partir. Me gustaría tanto que este instante durara una eternidad. Una eternidad. Terry. No digas nada. Déjame. Te lo suplico. Llora. Terry, llora. Terry. Terry. Mi amor. Tú que me amas realmente. No imaginaba dejarte así. Sé feliz. Sé feliz, Candy. Si no, te lo reprocharé. Tú también, Terry. Sé feliz. Candy no se volvió. Se fue sin volverse. Una sola vez. Terry, todavía estás a tiempo. Puedes todavía alcanzarla. No quiero que sufras por mi culpa. No quiero que sufras por culpa de mis caprichos. Susana. Te escogí a ti. Terry. Sí. No la escogí a ella, pero... Susana Marlow. Señorita Pecas. Tarzán con Pecas. Los días del colegio San Pablo. La juventud. La juventud no vuelve. Ni el tiempo. Todas esas risas y todas esas luces. Candy. Si era para separarnos así, hubiera preferido no reencontrarte. ¿Qué dices, Terry? Soy feliz de haberte visto. Soy feliz. ¡Qué frío hace! Voy a volver al hotel y partir rápido en el tren de esta noche. La caja de Steele. La caja de la felicidad para Candy. ¡Tú serás feliz cada que la abras! Cada vez que la abra, seré feliz. Terry. Adiós. Terry. Terry. Adiós.